Fueron encontrados en la laguna La Zeta de Esquel nuevos restos óseos. Serían partes del cuerpo de Ana Maripán, vecina desaparecida en esa zona hace cuatro años. La mujer fue vista con vida por última vez en septiembre de 2014, dejando su auto estacionado en el predio de la laguna. Semanas atrás se hallaron restos similares. El presidente de la nación, Mauricio Macri, arribaría en los próximos días a Comodoro Rivadavia. Fue invitado a la inauguración del Parque Eólico de Manantiales Ver, desarrollado por YPF. En su última visita a Chubut, Macri estuvo junto al gobernador Mariano Arcioni en la ampliación del Parque Eólico Rawson. El Ministerio de Turismo de Chubut participa en Fit Patagonia, la segunda edición de la feria que se realiza en la localidad chilena de Puerto Montt. El ministro Germán Müller se mostró optimista por la promoción, buscando atraer visitantes en un contexto económico de cambio favorable para el turista chileno.